Como parece, según este representante, que hay chavos para darle a los que delaten o ofrezcan información. Representante, ofrezcale información, ofrezcale el dinero al que haya visto el asesinato de Lorenzo, el hijo de Anacacho. Ofrezcale el dinero a los agentes de la tómbola que no ha dicho y no ha señalado a quien disparó y mató allí a un montón de gente. Al que mató a la abogada que iba por el expreso de Diego con su hermano. Ofrezca ese dinero a esas personas a ver si alguien sale y los delata. Ahora, vamos a hacer una pausa. Están muy serios. ¡Qué va! Está hablando de asesinato. Están muy contentitos. Vamos a tener que traer aquí al susodicho aquel para ver si te pone contento. Yo voy a llamar un mes al día y a mí no me has pedido un beso. ¡Muy fuerte, fuerte! Se mató a Alex Soto. Ya es verdad. Amigos, cuando regresemos...